Te quiero tanto y tanto mujer Que no puedo vivir sin tu cariño No ves que me muero Estoy enamorado como un loco enamorado De tu linda boquita, tus ojitos que son mi luz Creo que me has embrujado mi amor Estoy hechizado, me siento atrapado, muy enredado Estoy a tus pies, el néctar de tus labios Yo lo quiero beber, ser tu amante ideal Ser tu amigo fiel, el néctar de tus labios Yo lo quiero beber, ser tu amante ideal Ser tu amigo fiel El brillo de tus ojos mi amor Tu linda boca, esa pasión que esconden tus bellos ojos Me hacen vibrar Que guarda tu inocencia, yo quiero descubrir Que hay detrás de ese manto que abriga tu vivir Que guarda tu inocencia, yo quiero descubrir Que hay detrás de ese manto que abriga tu vivir Creo que me has embrujado mi amor Estoy hechizado, me siento atrapado, muy enredado Estoy a tus pies, el néctar de tus labios Yo lo quiero beber, ser tu amante ideal Ser tu amigo fiel El néctar de tus labios Yo lo quiero beber, ser tu amante ideal Ser tu amigo fiel Ser tu amigo fiel El néctar de tus labios Yo lo quiero beber, ser tu amante ideal Ser tu amigo fiel El néctar de tus labios Yo lo quiero beber, ser tu amante ideal Ser tu amigo fiel